Cuando ando, mírame, una caballera, gata un divertido A gozar, maquirita y ven, a gozar, maquirita y ven Cuando en son, trabe la loma, el mundo sube lanzar Cuando en son, trabe la loma, el mundo sube lanzar Pero bien, te lo digo, la loma de los flores A girar y ven, a gozar, maquirita y ven A girar y ven, a gozar, maquirita y ven Mi madre mía, mi verdad, yo campo sin tu pasuela Mi madre mía, mi verdad, yo campo sin tu pasuela Pero no, te lo digo, la loma de los flores A girar y ven, a gozar, maquirita y ven A girar y ven, a gozar, maquirita y ven A gozar, ya, ya O, 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 o Gracias por ver el video. 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 Guayra, 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 Guayra. Guayra, 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 Guayra. Guayra, 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 Guayra. Nació Nació en 1944 En la pequeña puesta Me llamo Magenyay Aquí Yo soy el primero de la música pubana aquí Y el mejor yo soy Ando, ando, mi vecino Para las mami mío Ando, lululá Baira, baila, baila Baira, 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 baila Si tu corazón no me quiero ver No me importa en ti Baira, baila 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 Gracias por ver el video. 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 Una mujer una mujer una mujer una mujer una mujer una y miren 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 para hasta que miren 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Ay, papá, tú eres mi bueno papá, tú eres mi grande papá, te lo aseguro, papá, sí. Ay, papá, tú eres mi bueno papá, te baila la tía, papá, sí, papá, tú eres mi bendito papá, tú eres mi bueno papá, te lo aseguro, papá. Quién no coge, 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 sí. Adelante mi viejo Bendito, bendito, bendito Adelante mi viejo Bendito español, bendito tú ahora Adelante mi viejo Bendito viejo, que arriba estás Adelante mi viejo Bendito, bendito, bendito ¿Quién no coge? 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 Ay, papá Tú eres mi bueno, papá Tú eres bendito, papá Te lo aseguro, papá Sí, papá En tu costa se les vía Agradecido, papá Por la novia, papá ¿Quién no coge? 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 ¡Bratate mi viejo! Bendito, bendito, bendito Bendito, bendito el viejito que arriba está, bendito, bendito, bendito el viejito que arriba está, bendito, bendito, bendito. Bendito, 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 bend Bueno, vamos a levantar todos los brazos, todos, todos. ¿Quién lo coge? ¿Quién lo coge? ¿Quién lo coge? ¿Quién lo coge? Ay, papá, tú eres mi bueno, papá, tú eres bendito, papá, te lo aseguro, papá. Sí, papá, en tu corte te decía, te lo inagresa, papá, por perdonarlo, papá. ¿Quién lo coge? ¿Quién lo coge? José Opera. ¿Quién lo coge? José Opera. ¿Quién lo coge? José Opera. Bendito, bendito, bendito. Bendito el sueño, bendito el sueño ahora. Bendito, viejito, que arriba está Bendito, bendito, bendito Ay, papá, como te quiero, papá Tú eres mi bueno, papá Te lo aseguro, papá Sí, papá, en tu corte te le entira Agradecido, papá, por la novedad, papá Ay, papá, tú eres mi bueno, papá Tú eres mi viejo, papá Yo te lo aseguro, papá Sí, papá, tú eres mi bello, papá Tú eres mi bueno, papá Yo te lo aseguro, papá Ay, mamá Tú eres mi bueno, papá Tú eres mi bueno, papá Yo te lo aseguro, papá Cumbia, cumbia, cumbia Con mucho sabor Güey, como suena el son de mi acordeón Suena tambor, tu plan, tu plan Güey, y al son del timbán Que va a sonar, voy a gozar Para bailar, suavecito Para gozar, sabrosón Para bailar, bien juntito Ritmo de cumbia, ritmo de cumbia y tambor Para bailar, suavecito Para gozar, sabrosón Para bailar, bien juntito Ritmo de cumbia y tambor Y para bailar, suavecito Y para bailar, suavecito Cali Para bailar, sabrosón La diferencia de la calidad Cali, cali Güey, como suena el son de mi acordeón Suena tambor, tu plan, tu plan Suena tambor, tu plan, tu plan Tch, 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 tch Luciano Silva O DJ da Cumbia Güey, y al son del timbán Que va a sonar, voy a gozar Para bailar, suavecito Para gozar, sabrosón Para bailar, pegadito Ritmo de cumbia y tambor Para bailar, suavecito Para gozar, sabrosón Para bailar, bien juntito Ritmo de cumbia y tambor Y vuelvo otra vez El sonido de mi cumbia Y es la fiesta de color As mejores da cumbia Com DJ DJ Gilberto 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 La gente quiere gozar Cuando la cumbia está sonando La gente va a vacilar Y el baile se está formando Los negros de algarabía Traguitos que van tomando Las penas quieren ahogar Tomando cumbia bailando La gente quiere gozar Cuando la cumbia está sonando La gente va a vacilar La gente va a vacilar Y el baile se está formando Y en la rueda ya se ve A mi negrita gozando Todo es fiesta de color Mi pueblo está vacilando La gente quiere gozar Cuando la cumbia está sonando La gente va a vacilar Y el baile se está formando Para las colegiales del mundo Las penas de la cumbia Com DJ DJ Gilberto 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 Hoy te he visto Com tus libros caminando Y con carita de coqueta Conlegra la de mi amor Tu sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Conlegra la de mi amor Colegiala 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 Linda Colegiala Colegiala No seas tan coqueta Colegiala Dime que sí Colegiala 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 Linda Colegiala Colegiala No seas tan coqueta Colegiala Dime que sí Colegiala 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 Baila mi cumbia Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de cojeta, colegiala de mi amor Tu sonríes, sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala, linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, dime que sí Colegiara, colegiara, colegiara lisa, colegiara, colegiara Colegiara, 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 colegiara Colegiara, 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 colegiara Colegiara, 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 colegiara Colegiara, 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 colegiara Colegiara, 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 colegiara Colegiara, 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 colegiara Colegiara, 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 colegiara Colegiara, 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 colegiara Colegiara, 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 colegiara VAMOS A VAILAR En esas bonitas ruedas Y si quieres vamos a Delya Delia VAMOS A GOZAR Si quieres vamos a hablar Si quieres vamos aغlozar Delia, al ritmo de mi cumbia Delia, ay Delia vamos a gozar Delia, al ritmo de mi cumbia Delia, si quieres vamos a parrandear Delia, si quieres vamos a bailar Si quieres vamos a gozar Si quieres vamos a bailar Si quieres vamos a gozar Abran ya las ruedas que ha llegado el cumbiapero Ay, abran ya las ruedas que ha llegado el cumbiapero Pa' que lo vean bailar al son del tamborilero Pa' que lo vean bailar al son del tamborilero Ay, si quieres vamos a bailar, bella Si quieres vamos a gozar, bella Si quieres vamos a bailar, bella Si quieres vamos a gozar, bella Al ritmo de esta cumbia, bella Ay, bella vamos a bailar, bella Al ritmo de mi cumbia, bella Que yo te invito a gozar, bella Cumbia colombiana Con los frutins, brothers Arita más Música 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 Cumbia Música 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 Por lo que tu me hiciste Música 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 Y ahora tu, y ahora tu, ya no tendras con quien jugar Ya nunca mas, volveré a ti Ya nunca mas, tu me tendras Y ahora tu, y ahora tu, ya no tendras con quien jugar Ya nunca mas, volveré a ti Ya nunca mas, tu me tendras Música 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 Cuando yo salí a pasear en el parque Muñoz Rivera Y me encontré una cartera de una mujer bien bonita Música Música Y que herperla tan bonita, maldita sea Dolores Música Música Tu me ustas dicen señores, que la conocí a un ichin Y cuando llega la quince, ave maría que calor Música 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 Amigos, estas son las cosas que le pasan a Benjamín Zarante Música 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 Cuando yo vi que viene el mesero para encima que era Lucho Peñate Que también estaba empeñado por una cuenta que debía Música 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 mire si señor que carta era, mire si señor mire si señor que carta era, mire si señor mire si señor, mire, mire un bueblo mirelin Olé, 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 olé Olé, 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 olé ¡Baila mi cumbia! ¡Adiós Villanueva! ¡Cumbia! ¡Cumbia colombiana! Música Un día de cariño Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Y que mi socio, y que mi hermano, que pasa que no te veo hace como 5 años? Dije mi socio, dije mi hermano Parece que te casaste y que estás enamorado Cuando llegaste en Bungo, deja llovado Cuando llegaste en Bungo, deja llovado Dije mi socio, dije mi hermano ¿Qué pasa? Que no te veo hace como cinco años, Bungo Dije mi socio, dije mi hermano ¿Qué pasa con la chiquita? Que te lleve en el pedado, vine a pa' allá Dije mi socio, dije mi hermano ¿Por qué no me lo dijiste cuando te fuiste, mi hermano? Mira pa' allá Dije mi socio, dije mi hermano Cuando llegaste en Bungo, deja llovado Dije mi socio, dije mi hermano Óyeme, vota, plato, llovado Y este es... Dije mi socio, dije mi hermano ¿Qué pasa? Que no te veo hace como cinco años, Bungo Dije mi socio, dije mi hermano ¿Qué pasa con la chiquita? Que te lleve en el pedado, vine a pa' allá Dije mi socio, dije mi hermano ¿Por qué no me lo dijiste cuando te fuiste, mi hermano? Mira pa' allá Dije mi socio, dije mi hermano Cuando llegaste en Bungo, deja llovado Dije mi socio, dije mi hermano ¡Suscríbete al canal!